Y buenas a todos gente de youtube, acá la Andergenlandia en un nuevo video de Castillo Furioso Felicidades a los 4 años de IGG con Castillo Furioso, el servidor en español Y bueno, están dando regalos todos los días, así que a todos los que les interese agarrar algo Recojan su recompensa, no sé por qué está en chino eso Así que bueno, no deben haberlo tenido, contemplado esto Bueno, así que vamos a arrancar directamente con esto, con esta porquería obviamente, como de costumbre Vamos a hacer un par de misiancitas Y avisar que abajo, voy a dejar el link para el sorteo de dos cuentas de Castillo Furioso En la cual hay una con Rodolfo y la otra con un Santa Así que primer premio Rodolfo, segundo premio Santa La del Rodolfo, si mal no me equivoco, tiene también a un Santa Sé que tiene una Trixie, que era la cuenta Trixie, pero bueno De más está decir que no lo recuerdo bien eso Porque como no las uso para que no tenga avance de poder No me quiero arriesgar de diciendo tiene tal cosa y no la tenga Así que bueno, tocará robar, bien, refrescar un ta lento Un ta rápido Bueno, vamos a cambiar esto Yo no sé cuándo va a ser el día que toque algo con la gente, la verdad Tengo menos apariciones de 5 Que no sé qué La verdad que eso es ya horrible Horrible tanto Bueno, como notarán, obviamente volví al modo en la computadora Porque Oh, no quiero encontrar una pistolera Bueno, algo de oro es El celular, bueno, no quedaría tampoco estar siempre así Usándolo, igual En este caso me es más cómodo con la computadora Y aparte se ve bastante bien Una cuestión de FPS Cosas que no tenía ganas de reconfigurar Para que funcione más lento Cosas así Bueno Como verán Estuvieron dando Por día Están dando mejor cositas Ya está también el Event Global Empeció hace dos días ya ¿Por qué no me avive de desacerrar esto? Así que bueno Y bueno Vamos a donar esto Pero tendría que robar más en realidad Para hacer la Lo que sería la donación en el boss Al Chubby Del otro lado Bueno Por dos No, huevo no Gracias No sé qué problema hay con Con poner esas porquerías La verdad Yo no sé qué problema tiene Bueno No hay que robar tanto Por suerte Porque Ya tenemos el logro suficiente Para eso Estoy por subir a Valentina Porque me parece Un personaje Muy necesario Para este nivel Para lo que serían Los Calausos Dementes Y Pecha bastante Así que Tendría que haber donado primero ¿Qué me falta? Ah, bien Esto Que lo vamos a hacer De esta manera Espero no tener que acomodar Todos los héroes De nuevo En el Reino perdido En las batallas Porque la verdad No tengo Ganas de eso No tengo ninguna gana De eso De hacer eso Así que Vamos a chequear Primero que Determino todas las misiones Taleta templaria ¿Qué habrá sido eso? No Todavía no Primero que nada Voy a probar Vamos al Más alto Por el momento Que no es tampoco tan alto Va a ser mi hermano Se raya Como tiene Revitalizer 5-5 El Santa Gaste al toque Y hice un par de Insta-kills Según él Porque el juego de Lola Así que Se raya Yo no entiendo Como en esta cuenta Todavía no me tocó Un Drake La verdad Es raro De esta Le voy a cambiar El domador Me parece Por la Lolita Que la Lolita Todavía no está En nivel alto Pero sirve Sirve bastante Personaje Muy bueno Quiero ver Que toque En este boss Estuve probando El Samurain En una cuenta Secundaria De Lu Y No está mal Pero es muy papel Muy muy papel Así que la idea es Conseguirle un buen talento Y darle fruta Con eso Porque Se salva Cuando está en Invy Y con algo que pegue Mucho más rápido Sería lo ideal Porque como tira A cada rato Por cada golpe Y necesita estar Invy Cuando Cuando ataca Porque si no Dura dos Sobop No este No vamos a este Así que bueno Ya cuatro años Y me puse a hacer Memoria En retrospectiva Y llevo Esa cantidad Debo haber empezado En el primer mes Quizás A jugar Y si no hubiese dejado Un año El juego Quizás todavía Estaría en el top 100 Pero bueno Tampoco es algo Que me llame mucho La atención El único Que me divertía Del juego En ese momento Era jugar Con un par de amigos De los cuales Dos dejaron Y De ese entonces Solamente juego Con una persona Que juega Desde el comienzo De cuando yo comencé A jugar Un castillo furioso Así que Eh Estaba Recordando Esos tiempos Donde Los fragmentos No llegaban Nunca A ser suficientes No había Nadie Pensaba Que podía llegar A ver Un héroe Evolucionado O cosas así Era todo Muy Muy loco Y donde Uno de los mejores Personajes Era Era el Era el Mago espiritual Lo que me preguntó A mi hermano Hace unos días Porque no lo Subí más Al mago Y Le dije La verdad Porque No interesa Tanto como antes No es lo mismo De siempre El mago No es tan grosso Hay Dos detalles En los que El mago Me parece Uno de los mejores Personajes Pega Mucho Muy mucho Y no tiene No tiene tiempo De enfriamiento Y eso Me parece Que es Lo mejor Que tiene ese Personaje Vamos Vamos Bien Por fin Se terminó Vamos a Donar El Horacio Y la Madanasia No me gusta No me gusta Este todo el tiempo Ese circulito De miércoles Va De viernes Jaja Y bueno Y bueno Ahora Personajes Esto va a proveer De hacer Un tuto Con Como Usar No personajes P2P Para pasar Si No importa Aunque sean Las verdes Siempre van a ser Mejores El latigazo De las UQ Oh Pero Que fortuna Ay Por dios Me va a dar algo Eh Bueno Tampoco fue La peor De las Ahora Si me va a dar algo Porque realmente Cuando toca Primero Eso Es una Porquería Si La espada Que cae Bien Segundo Mejor Perfecto El paladín Con su escudín Perfecto Nunca tengo suerte En eso Ya que Videito Vamos a hacer lo de siempre Tener mala suerte Como no Y que peor suerte Que eso Eh Ya les pregunto Que perro Es una porquería No entiendo Como me tocan Esas mierdas Vamos con Sin más Acá Y lo que me parece Que Bien 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 En las guerras De alianza Creo que En el nivel Que estoy yo Que estamos Con el Enlandia Bien Terceros Porque De hecho En la última No participe Mira vos Esto es malo Y eso que avise En este participo No solo Y en este también Porque en estos niveles No hay gente Que participe Ni mi arma No participo Cuando fue Hace dos días Con razón Bueno Seguramente tiro Otra de 4.50 No vamos a hacer más Este cuadradito blanco Que sale de arriba Me molesta Porque sale en celular Sale en la compu Sale en todos lados No importa la aplicación Que uses Sale eso Buenísimo Mercado negro Ahora tengo que salir A robar Pero conseguir Un millón Todo por Mi adicción A los Cristales azules Y no tiene Buenísimo Tampoco tenía Tanto oro Bueno No me voy a poner Robar a la visión Porque No hace falta La única forma Es que no salga Un cuadrado Blanco aquí En el Sector superior De derecho Es haciéndole clic A la puerta Del reino perdido Al portal Pero de Todo lo demás Una porquería Eso No entiendo El porqué Del redireccionamiento De lo que sería Las crónicas No está bien optimizado Eso Queda como Eso El menú Quizás Cerrando Deja ese espectro Blanco Así que Como Bueno Están regalando Un montón de cosas Todos los días A las ceros Del server Se puede entrar Y realizar eso Así que bueno Vamos ¿Qué más Quería hacer? ¿Qué más? Bueno Me tocó Otra Valentina Perfecto Me tocó Otra Valentina Por lo que Tengo para hacer La evo Junto Otras más Lo cual Estaba bien No sé Por qué No lo hago No alcanza Se vende Se vende Se vende Se vende Listo Podemos ver Que toca acá Que no va a ser No va a ser mucho Puras porquerías Y Podría hacer Una ronda más De misiones Pero no 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 Vamos directamente A hacer Unos calabozas En equipo Vamos a hacer Un Demente Vamos a probar De hacer Este Demente A ver Lo más conveniente Sería arrancar Desde aquí Porque Vamos a probar No Y muere Y no Más el príncipe Pero creo Que lo pase Igual Si Bueno La pase El problema Es que Hay un par De moltonicas Inicie Con la primer Moltonica Que podía pasar No voy a poner A tirar Todos los otros Porque son Tropas Inservibles Para esta situación Ya Así que En parte Pase Una Una más Estoy viendo ¿Qué artefacto Subir De nivel Ahora? Y el Calis De vida Me está Llamando Bastante La atención Tendría que poder subirse Más niveles H de lucha Ya lo tengo Nivel máximo Y creo que sí Vamos a Por este Tendría que hacer Listo Nivel 4 Para el nivel 5 Faltarían bastantes más Son 15k No más Y bueno O sea que estamos Para todos Los que le interese Lo que es El clan Que preguntan A veces Para su Si quieren unirse No hay problema Pueden mandar O sea que estoy acá Vamos a doblar Un poquito más De fragmentos Y vamos a subir El nivel Al cofre De esa manera Vamos a tener Mejores Ganancias Para su Y el nivel Siguiente Son 552.000 Bueno Con eso Suficiente Así que bueno Recuerden Abajo Va a estar Un link Con el Sorteo De las dos Cuentas De Castillo Furioso Varios pasos No hay que hacer más Que estar suscripto Darle like Y ya saben Todo eso Si quieren ganar más Adicionalmente Nos siguen En las redes sociales Argenlandia De Twitter De Twitter Argenlandia De Twitter Argenlandia De Instagram Y Argenlandia En Facebook De esa manera Van a tener Van a tener más Posibilidades De ganarse De ganarse una cuenta Tan sin nombre No se puede subir Mucho más de nivel Porque no se puede Directamente Así que bueno De esa manera Son dos cuentas Que tienen Héroes Medianamente buenos Si mal no recuerdo En las dos cuentas O tres Voy a ver si agrega Una tercera Hay una Tienen Las tres Las dos Mejor dicho Príncipe y Calabaza Si mal no recuerdo Pero bueno Así que Entre otras cosas Es un personaje Que Ayuda mucho A la hora de subir Eso es todo Gracias por ver Darle like Suscribirse Todo lo que ustedes hacen Cualquier comentario Se responde Salvo que sea spam Se borra El spam se borra siempre Lo siento Y recuerden De dar like Bye